Principalmente estoy muy contenta de volver a la selección, creo que no hay nada más lindo que eso. Así que con mucha ilusión, con muchas ganas. Veo al equipo recontra emocionado en el sentido de que queremos competir. Hace mucho que no competimos, entonces es lindo volver a la competencia porque Argentina es eso, agarra corazón y lo queremos demostrar jugando. Creo que estamos haciendo una preparación muy dura, con muchas ganas y estamos muy enfocadas en el objetivo. Obviamente queremos representar al país de la mejor manera posible y creo que lo estamos haciendo desde los entrenamientos y lo vamos a conseguir en el torneo. Queremos demostrar cómo estamos como grupo, como equipo, lo que podemos conseguir como selección y tenemos muchas ganas, muchas ganas de competir y el grupo está bien e ilusionado con eso. Así que creo que vamos a hacer un gran torneo. Estamos veniendo a jugar en casa, va a venir la familia, los amigos y eso obviamente es un plus para nosotras. Así que eso va a ser emocionante, seguro. Esperamos que se den en la cancha, es la idea. Yo creo que en San Luis va a haber mucha gente que nos va a apoyar, así que contenta con eso. Gracias.